Sí, esta es la semana mundial donde hacemos acciones desde las diferentes instituciones para prevenir el suicidio. Lamentablemente este es un flagelo que nos ha atacado mucho en nuestro departamento de Arauca. Y el día de hoy hicimos esta conmemoración con el apoyo de la gestora social, la doctora Gladys y las diferentes instituciones desde la gobernación y los cooperantes que nos apoyaron. Nosotros en el departamento de Arauca tenemos unos índices muy altos lamentablemente de suicidio y es por eso que desde hace ya varios años se ha mantenido una línea de apoyo, una línea que es importante que todos los araucanos conozcan y utilicen cuando consideren que necesitan hablar con alguien, que necesitan un apoyo para poder prevenir este flagelo del suicidio. Todos los seres humanos tenemos situaciones difíciles, tenemos situaciones en las que consideramos que no vamos a ser capaces, pero ante todo hoy el mensaje es de esperanza, el mensaje es de acercarnos a la oración en cualquiera de los credos que se profesan. El mensaje también es que como sociedad seamos empáticos, aprendamos a escuchar a los demás. Porque hoy lo decían en la reflexión, solamente con una sonrisa, con una buena actitud hacia una persona que está pasando por una situación difícil, podemos evitar una muerte. Doctora, ¿la unidad de salud cuenta con profesionales para atender cualquier tipo de enfermedades? Claro que sí, nosotros contamos con una línea 24 horas para atender este tipo de situaciones, que se atiende en la línea 125. Doctora, ¿qué deben hacer si alguna persona o alguien conoce de algún caso que se pueda presentar? ¿Dónde pueden hacer? 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 Bueno, todas las instituciones de salud estamos en toda la disposición de atender y de apoyar este tipo de situaciones. Entonces, lo primero es acercarse a esa persona. A decirles que no están solos, como decía inicialmente, una sola palabra, una actitud de apoyo, hace la diferencia y previene una muerte. Y nosotros desde las instituciones de salud estamos en toda la disposición para atender. Nosotros desde la UASA hacemos, como lo decía, atención 24 horas y nosotros hacemos ese enlace y remitimos de manera prioritaria y urgente a los diferentes prestadores de servicios de salud. ¿Arauca ocupa uno de los primeros puestos a nivel nacional? Sí, lamentablemente las cifras de Arauca son muy altas, son muy altas a nivel nacional y por eso es que no debemos conmemorar solo un día, sino debemos todos los días nosotros estar dispuestos a escuchar a las personas que están a nuestro alrededor y que de pronto no sabemos las situaciones tan difíciles por las cuales están pasando. Gracias. 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 Gracias.